¿saben ustedes que por un minuto que el video no no llegue a una hora nos hacen repetir todo el video? híjole yo pensé que ya se estaba grabando pero no y ahorita se está grabando miss si ahorita ahorita sí pero no se estaba grabando desde que lo inicia ya perdimos cinco minutos bueno vamos a dar inicio I'm sorry for this pero créanme ya estoy ya había cargado la computadora ya estaba aquí solo esperando que se cierren las 8 y se apagan las luces así es que mi modo y obviamente se reinicia el router right tuve que esperar que me cargara y me canceló el video pero bueno let's start let's start thank you for your cameras thank you for being on time thank you for your full names alguien ahí por ahí no tiene nombre completo recuérdese que debe de estar su nombre completillo completito completito ok so we are going to start today vamos a revisar el progreso que se tiene algunos han trabajado vamos a ver quién sí quién no pero voy a pasar el attendance primero vamos a pasar el attendance and then we will see the progress aquí yo puedo verificar el progreso de cada uno ok el que no va trabajando lo vamos a sin chasear mentira lo vamos a regañar so today is monday right today is monday the 7th ok esta sería nuestra tercera semana martes, miércoles, jueves Ok, here we go. Ok, let me know if you are here, please. Ana Celina? Ana Celina? No. Ana Victoria? Ana Victoria, do you not hear her microphone? Confirm me, Ana Victoria, if she has audio problems. Berta Alicia? Present. Thank you. Carlos Elberto? Present. Thank you, Carlos. Carmen Leonor? Carmen Leonor? No, it's not. Christian Gerardo? Present. Thank you. Cristina del Carmen? I'm here. Thank you, Christian. Delmi Carolina? Present. Thank you. Emma Yamilete? I'm here. Thank you. Fernando Antonio? Fernando Antonio? No. Gerson Antonio? Present. Thank you, Gerson. Irma Raquel? Present. Nice. Jaime Oswaldo? Present. Thank you, Jaime. Karen Vanessa? Present. Thank you, Karen. Kelly Magdalena? I'm here. Thank you, Kelly. Liliana Guadalupe? I'm here. Thank you. Then we have Marina del Carmen. Present. Thank you, Marina. Marvin Raimundo? I'm here. Thank you. Melvin Emanuel? I'm here. Thank you. Monica Giselle? Monica? Monica? No. Ruth Abigail? Present. Thank you, Ruth. Sandra Esmeralda? Present. Thank you. Sandra Mabel? Present. Nice. Stacy Nicole? I'm here. Thank you, Stacy. Wendy del Carmen? Present. Thank you. William Antonio? Present. Nice. Jansi Sarai? Present. Thank you. Jansi Andrea? Present. Thank you. Jennifer Jasmine? Present. Thank you. And Zaira Jamilet? Present. Okay. Nice. Thank you. We will validate the attendance at the end one more time. Okay? So, nice. Let's see. We are 30. My goodness. No, estamos multiplicando. Vimos más. Nice. Thank you for being on time. I hope that you enjoyed your weekend. I hope that you did something interesting, something funny, something to relax. Okay? Aunque sea a recoger piedras, espero que haya ido a la calle, algo, no sé. A divertirse, a distraerse un poco, okay? It's Monday. I know it's kind of hard, right? It's kind of hard to start Monday, right? Dicen por ahí que los lunes ni las gallinas ponen. No sé qué tan cierto será, pero... It is Monday, okay? It is Monday and we have class, okay? So, thank you for being on time and be here, right? So, I know it's not easy, okay? You are working people, people that is always busy, but still, you are here because you really care about your lessons, about your classes, right? So, we are going to start with the checking your progress. Okay? Vamos a revisar el progreso que tienen ustedes en la plataforma. Nosotros somos este grupo, déje ver. Lamentablemente no puedo proyectar. Déje ver. Esta parte de las calificaciones, pero yo sí lo puedo ver. Lo que voy a hacer es mencionar. Mencionar, déje ver acá cómo están ustedes. Quiero ver. El piso Aníbal, no, este no es. Déje ver. No sé, aquí me han cargado dos, dos grupos. No sé por qué me aparece doble. Vamos a ver. Esta semana prácticamente ahora tendríamos que estar terminando el midterm exam, right? So, ya vamos a proyectar en la plataforma cómo, cómo vamos. Y esta semana estaríamos empezando la lesson number four, ok? Lesson number four. Y ya nos viene quedando prácticamente la última sección, la última lesson. Vamos a tener que trabajar mucho esta semana a completar la sección tres y cuatro prácticamente, para que la otra semana solo nos quede la lesson number five. Bien, voy a mencionar nada más los que tengan alguna dificultad. Si usted, a usted no lo menciona es porque usted está bien, ok? Estoy hablando del trabajo de plataforma. Por ejemplo, Ana Celina está bien en la primera actividad, en la segunda. Lo que le hace falta es el, el terminar en esta semana la sección tres, el midterm exam y la empezar por lo menos la cuatro. Para que la otra semana nos quede por lo menos como una, una lección y media, ok? Aunque los de inglés corporativo nos van a decir que solo dejemos las cinco para la otra semana, pero yo sé que las sacamos en una semana, la una y media, es decir, las cinco y la mitad de las cuatro. Entonces, Ana Celina tiene que trabajar en el midterm exam y en la unidad, en la sección tres, la lección tres. Ana Victoria, igual, la sección tres, la sección tres, la sección tres, ni siquiera la ha empezado, aparece en cero. Berta Alicia, Berta Alicia está aquí. Berta Alicia está aquí. Hola, hola. Si me escucha? Sí, sí, estoy escuchando. Vaya, Berta, por favor, tendríamos que ponernos al día con la plataforma, Berta, porque no tiene ninguna de las secciones completas. Una la lleva en 42 por ciento, la sección dos la lleva en 33 por ciento y la sección tres la lleva en 25 por ciento. Y acá ya tendríamos que estar arriba del 80 por ciento, que es el mínimo para poder pasar. Así es que, Berta, el día miércoles o jueves voy a revisar que ya usted esté 100, 100, 100. Ok. So, Carlos Heriberto, usted está bien en la primera sección, second, y en la tercera lleva un 34 por ciento. Tenemos que meterla entre hoy y mañana a la sección tres y el midterm examen, examen de medio curso. Carmen Leonor, thank you, Carmen Leonor, creo que no. Cristian Gerardo, excelente, ya usted está prácticamente completo, puede iniciar la sección cuatro. Cristian Calderón, igual, excelente, Cristian Calderón, prácticamente usted. I'm sorry, Cristina, I'm sorry, quiero ver, es que estas letritas que están aquí no se imaginan. Cristian Calderón, bien menorito, o Cristi puede decirme. Cristi, I'm sorry, Cristi, pero usted está excelente, 100, 9, 6, 100, ya tiene el midterm examen, igual, ya lleva 34 por ciento de la cuarta lección, es decir, excelente. Delmi Carolina, Delmi Carolina, está por aquí. Delmi, Delmi, Delmi. Delmi, Carolina, ¿vive o no vive? Bueno, no responde. Ok, Delmi, gracias. So, Delmi, trabajemos la sección tres, me aparece en cero por ciento, es decir, que no ha comenzado, por favor, trate de hacerla entre ahora y mañana. Igual, el midterm examen, el examen de mediado de curso. Please. Then we have Emma. Emma, por aquí la vi, Emma. Ok, Emma, usted está bastante bien en la sección uno y dos, está al cien por ciento, pero la sección tres lleva el treinta y cuatro por ciento, trate de terminarla entre hoy y mañana, la sección tres y el midterm examen, el examen de mitad de curso. Ok, ahí vamos. Ok. Then we have Fernando Antonio, está bien, Fernando, usted ya va a empezar la cuatro, puede empezar a partir de ahora la cuarta. Then we have Gerson Antonio, Gerson Antonio, ¿está por aquí? Vaya, Gerson Antonio, usted está en deuda aquí conmigo, me debe la sección dos, la sección tres y el midterm examen, cuando digo secciones son las unidades, ¿verdad? La sección dos, no le aparece aprobada aún, la tiene con un 25 por ciento y en las otras, pues no ha iniciado, así es que Gerson entre ahora y mañana, tiene que ponerse al día. Ok. Then, nice. Then we have Irma Raquel, está excelente. Prácticamente está a punto de iniciar la unidad cuatro, bueno, ya la inició, la verdad, así es que va bastante bien. Then we have Jaime Oswaldo, Jaime Oswaldo, ¿está por acá? Sí, por ahí lo vi a don Jaime. I'm here. Ajá, don Jaime, ¿qué me parece deudor usted? La sección uno está bien porque la tienen ochenta y tres, la sección dos está bien, pero la sección tres me le aparece en trece por ciento, Jaime. Tiene que completar entre ahora y mañana la sección tres y el midterm examen, ok, el examen que les aparece después de la tres. Nice. Then we have Karen Vanessa. Karen Vanessa, ¿está por acá? I'm here. Thank you, Karen. Ay, Karencita. ¿Qué me le ha pasado aquí? La primera, la primera lección me le aparece reprobada, me le aparece reprobada con el cincuenta por ciento, verifique si ha dado respuesta a cada uno de los ejercicios porque me aparece reprobada. La segunda sección, sí, me aparece que la tienen un ochenta y ocho por ciento. La sección tres, la sección tres la lleva en un treinta y cuatro por ciento, quiere decir que entre hoy y mañana tiene que terminar la sección tres y el examen de mitad de curso, ok. Nice. Then we have Kelly Magdalena. Kelly está por acá, por aquí la ve. Kelly, la sección uno está excelente, noventa y dos por ciento, pero le falta la sección dos, le falta la sección tres y le falta el examen de mediados de curso. La sección dos la tiene con un veinte por ciento, que le acuérdense que si no llegan al ochenta, no pasa, tiene que llegar mínimo ochenta para pasar. Así es que Kelly, pónganse a trabajar, pónganse al día. Then we have Liliana Guadalupe, Liliana Guadalupe está excelente, ya prácticamente tiene todo completo, la última unidad es la única que le hace falta. Así es que bastante bien Liliana Guadalupe, excelente. Después tenemos por aquí Marina, Marina Menéndez, está por aquí Marina Menéndez. Vaya, Marina del Carmen. Vaya, Marina, usted también me debe acá Marina, solamente me le aparece aprobada la primera unidad, la primera sección, ok. La segunda, tercera, cuarta y quinta y mi term examen, todo está en cero. Aparentemente ni siquiera ha ingresado a esas unidades. Así es que Marina, por favor, entre ahora y mañana, usted tiene que estar al día completo hasta la sección tres. Y el examen de mitad de curso. Then we have Marvin. Marvin Raimundo. ¿Qué me le ha pasado Marvin Raimundo? Solamente me le aparece aprobada la primera unidad, la primera lesson. La segunda me le aparece reprobada con un 50%. Deje validar, sí, 50% y luego la unidad tres ni siquiera la ha empezado, el midterm quiz tampoco, ni siquiera lo ha abierto. Así es que Marvin tiene entre ahora y mañana para ponerse al día. El día miércoles voy a revisar igual como lo estoy haciendo ahora para validar. Y si el día miércoles alguien no ha trabajado, se va a quedar aquí en vela conmigo hasta el amanecer, hasta que se ponga el día. Melvin Emanuel. Ajá, don Melvin, usted también, don Melvin, lo tengo aquí en jabón. Melvin Emanuel, no le aparece aprobada ninguna sección. La primera la tiene reprobada, la segunda la tiene reprobada y la tercera ni siquiera la ha iniciado. Así es que Melvin Emanuel tiene que ponerse al día entre ahora y mañana, porque el miércoles estaríamos revisando que esté ya completa casi la 4, ¿verdad? Porque ya el jueves terminamos la semana y así solo le quedaría un poquito de la 4 y la número 5 para la siguiente semana. Así es que, please, trabajemos ahí. Y Mónica Giselle, ¿está por aquí Mónica Giselle? No, Mónica, 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 Mónica. Bien, Ruth Abigail. I'm here. Vaya, Ruth, igual usted, Ruth Abigail, solamente tiene nota en la primera sección, ¿ok? Las demás le aparecen en cero, es decir, que no las ha tocado. Así que, Ruth Abigail, a ponerse al día entre ahora y mañana, please. Then we have Sandra Esmeralda. ¿Está por aquí? I'm here. Thank you, Sandra. So, usted, Sandra, primera lesson y segunda está bien. La tercera la llevan un 14%. Tiene que terminar la tercera, el midterm y iniciar la cuarta entre hoy y mañana. Sandra, thank you. Sandra Mabel. Sandra Mabel, ¿estará por acá? I'm here, miss. Ok, 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 ok. Bien, déjeme ver, Sandra Mabel, usted está bien en la primera sección, en la segunda. Y la tercera la tienen un 34%. Así es que, nada más le falta terminar la tercera, el midterm exam y dar inicio a la 4.1, 4.3, que lleguen suficientes. Pero, bastante bien ahí, Sandra, es poquito lo que le falta. Then we have Stacy Nicole. Stacy, ¿está por aquí? I'm here. Vaya, Stacy, usted está bastante bien. Primera unidad, segunda, tercera, la tiene aprobada con 100%. Solamente me le hace falta el midterm exam. Entre ahora y mañana lo termina para que el día jueves estemos iniciando la última lesson. Ok, ahí estamos bien, Stacy. Then we have... Ok, está bien. Nice. Wendy González. Present. Ok, Wendy, excelente, Wendy. Wendy, usted está prácticamente al 100% en todo. Ya hizo el midterm exam, también lo tiene aprobado, excelente. Lo que puede hacer es iniciar el cuarto, la cuarta lección, así de manera despacio, porque el día jueves estaríamos llegando hasta como el 4.3, 4.5 lo más. Pero, bastante bien, Wendy. Then we have a William Antonio. William Antonio. Don William. Ajá, Don William. Bien, usted está bastante bien, primera sección, segunda y tercera, la tiene aprobada con un 100% y el midterm exam lo tienen un 75. Creería yo que algún ejercicio por ahí del examen de mitad de curso le hace falta para llegar arriba del 80. Así es que eso nada más, bastante bien, William. Y ya puede iniciar la sección 4. Ok. Ok. Then we have Jan C. Sarai. Me too. Ok, Jan C. Sarai, por ahí está. Jan C. Excelente. Tiene aprobada la sección 1, la 2, la 3, el midterm exam y ya tiene aprobada la 4 también. Así es que, excelente, Jan C. Sarai. Then we have Jan C. Andrea. Excelente, Jan C. Andrea. Igual, ya tiene aprobada la sección 1, 2, 3 y la sección del midterm exam. Ya usted puede prácticamente iniciar la sección 4. Luego tenemos Jennifer, Jasmine. Jennifer, Jasmine está por acá. Jennifer, Jennifer. Bye, Jennifer. Usted la vamos a echar en jabón aquí. Jennifer, este, prácticamente sí ha trabajado pero no ha completado Jennifer. No le aparece aprobada ninguna sección. Please, es prioridad para usted que el día miércoles a más tardar usted haya completado la sección 1, la 2, la 3 y el midterm exam y esté a punto de iniciar la sección 4. O sea, es que Jennifer tiene trabajito ahí para ahora y mañana. Yo recuerdo que he realizado esas dos porque a la mitad de la 3 me quedé ahora. Revise nuevamente si le ha guardado el progreso porque sí me aparece acá que no, que no ha trabajado. O sea, sí ha iniciado pero no las tiene aprobadas. Es decir, para yo decir está aprobado tiene que tener arriba de 80. O sea, usted tiene 79, 70, 60, está reprobado. Tiene que tener 80 como mínimo para pasar. Así es que me le aparece, la primera sección le aparece en 67. La segunda sección le aparece en 34. Así es que, hola. Ahí le mandé una captura a su WhatsApp. Ahí la ve, porfa. Ok, después la voy a mirar, William, ok. Vamos a ver, finalmente tengo a Zaira Yamilet. Zaira Yamilet, excelente. Está aprobada la primera unidad, la segunda, la tercera, el midterm exam y está a punto de iniciar la cuarta. Así es que, así es como estamos. Si le he dejado que avance, lo vamos a revisar el día miércoles, ok. El día miércoles vamos a revisar ese progreso. Ustedes tienen que ver ahí en su plataforma que se les vaya guardando el avance que ustedes van haciendo. Creo que tengo aquí alguna pregunta. Primero Berta y después Ana Celina. No sé si me escucha, Berta. Creo que no. Ana Celina. Este, me podría decir mi avance. Yo ingresé un poquito tarde, tenía complicaciones con el internet. Correcto, con gusto. Deje verificar. Ana Celina, right. Sí. Ahí verifica el mío. Vaya, aquí tengo a Ana Celina. Usted tiene aprobada, Ana Celina, la primera sección, la segunda. Le hace falta la tercera y el midterm exam. La tercera la tiene con un 34. Tiene que estar arriba de 80 para pasar. Está bien. Y el mío, Miss. Hola. William. William. Sí. Creo que ya lo había mencionado. Deje ver, William. William, usted está prácticamente bien. Usted está a punto de iniciar el cuarto. Ya tiene aprobada la primera sección, la segunda, la tercera y el midterm exam. William. Ok. Ok. Ok, thank you. Nice. ¿Quién? Berta, no sé si me escucha. Sí, sí. Yo tengo una duda porque, por ejemplo, yo he completado los ejercicios de la lección. Todos. He visto los videos, he ido respondiendo las preguntas. Entonces, ahora incluso en el grupo, preguntaban sobre un ejercicio que había y yo lo contestaba correctamente, pero dicen que había que poner la apóstrofe. Entonces, la verdad es que yo lo intenté un montón de veces, o sea, hacer, completar, I, 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 there, is, no sé qué, y no me lo marcaba como correcto. Entonces, yo así le di y seguía haciendo los otros. ¿Cómo se mide el 80%? Es decir, ¿debo tener ocho buenas para poder pasar la sección o debo completar solo los ejercicios? Porque eso es que no me queda claro. Porque, por ejemplo, yo estoy viendo ahorita la pantalla y estoy en la sección 3 y voy ya a mitad de la sección, voy por la 3.5. Entonces, no sé cómo es que se mide porque pareciera que no he hecho nada. Exacto, lo que pasa es que si usted los va dejando incorrectos, usted puede avanzar, pero no va a llegar al mínimo del 80%. Usted tiene que llegar al 80% por lección. Y si usted va dejando alguna, dos, tres, así, como lo voy a dejar así porque ya puse y no me lo reconoce, no va a llegar al 80%, que creo, Berta, que es lo que le ha pasado porque las lecciones le aparecen bajas. Entonces, sí, deberían de ser más claras las indicaciones y decir que, por ejemplo, se ponga de forma contraída la respuesta. Entonces, ¿por qué no significa que no esté buena? Lo que pasa es que hay diferentes opciones. Hay diferentes opciones de respuesta y todas van a estar correctas. Lo que yo le recomiendo es que si usted pone mayúscula, todo lo ponga con mayúscula. Si usted pone minúscula, todo lo ponga con minúscula. Si usted pone apóstrofe, todo lo ponga con apóstrofe. Si usted no pone apóstrofe, todo póngalo de la loan form. Porque si usted hace una mezcla, la plataforma se lo va a tirar malo. Y esto no es que esté malo y que yo no lo pueda hacer, sino que es que la plataforma está diseñada para no dejar pasar mezclas. Entonces, por eso es que se los tira malos. Varios me han escrito y me han dicho, mire, pero yo aquí lo pongo bien y me lo tira malo. Entonces, yo lo que les he mandado a algunos es un ejemplo de cómo pueden responder la plataforma como las diferentes opciones que da la plataforma y así lo han logrado pasar. Si gusta, Berta y puede, me pone un mensajito, me escribe aparte para mandarle un ejemplo. Pero no es que usted esté poniendo una respuesta incorrecta, sino más bien que si hago yo una mezcla, la plataforma me lo va a tirar malo. Igual, si ustedes dan un enter de más como un espacio de más, también lo pone malo. Y a veces algunos están escribiendo como toda la oración y es solo el is o el are, la respuesta. No tiene que poner nada más. Entonces, ahí también lo da como en incorrecto. Bien, entonces, casi la mayoría, lastimosamente casi la mayoría está pendiente. Quiere decir que tenemos que trabajar, tenemos que trabajar estos días en lo que nos hace falta para que el día miércoles podamos estar al día. El día miércoles tendríamos que estar iniciando la section 4. Aunque lleguemos a la 4.3, 4.5 es suficiente para que la siguiente semana hagamos la 5 y el final quiz. El final quiz, el final exam, el último día voy a tratar de proyectarlo yo. Eso no quiere decir que usted va a esperar que yo lo responda acá porque yo no lo voy a responder. Ustedes lo van a responder conmigo. Pero eso no quiere decir que usted no lo puede hacer. Usted lo puede hacer antes de la clase y el día de la clase que va a ser el último día. Lo vamos a ver aquí entre todos. Pero ese día yo recomendaría que usted ya tenga todo terminado para que no estemos ahí como es el último día y me falta. Y ese día sí se va a tener que depelar hasta que usted me diga que está al 100%. Entonces, no esperemos el día jueves de la otra semana estar con esa precisión y esa carrera. Si usted puede en el fin de semana dejar completa toda la 4 y solo tener la 5 y el final quiz para la otra semana, fuera lo ideal. Bien, vamos a revisar el miércoles. Ahí me acuerda. Vamos a ver a quién le vamos a decir que nos acuerda. Ahí le vamos a decir a Jansi y a Andrea que me acuerde el día miércoles que a primera hora de la clase, lo primero que vamos a hacer es revisar el progreso de la plataforma, ¿ok? Para que estemos al día y no vaya a quedar ahí como que, mire, yo estoy pendiente y a última hora completando todo, ¿ok? So, ahí estamos entonces. Let me share the screen. My goodness, you are a little angel, William. Little angel. Ya ven, como ha trabajado en la plataforma, ya se está convirtiendo en un ángel. Bien, let me, let me, let me see right here. Bien, vamos a continuar acá con esto que tenemos por acá. Ok, we have this conversation. This is the part that we are going to start. And then we will move on to the negative statements with questions with Pete. So, we have this conversation. I'm going to read it really quickly. Quickly as rápido, right? Quick. Quickly, rápido. Voy a leer rápidamente. Ponga atención. Y después algunos de ustedes me van a ayudar. So, this is a conversation between Tim and Jessica. Ok, Tim and Jessica. The name of the conversation is, are you from Seoul? Are you from Seoul? Do you know what is Seoul? ¿Alguien sabe qué es eso de Seoul? Seoul, Corea. Ah, ok, es un país, es una ciudad, right? Es una ciudad, si no soy geográficamente mal. Entonces, es un lugar. And it says right here. Tim says, are you from California, Jessica? And then Jessica says, well, my family, it's in California now. But, we are from Korea, originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? And then Jessica says, no, we are not from Seoul. We are from Da Joon. Ok, es otra ciudad. We are from Da Joon. And Tim says, so, it's your first language, Korean. And Jessica says, yes, it is. Viene la conversación, entonces, y es, le preguntan, ¿eres tú de Seoul? Right, are you from Seoul? ¿Eres tú de Seoul? Y le dice, Tim, ¿eres tú from California, Jessica? Y le dice, ya, bueno, mi familia está en California en este momento, pero nosotros somos de Corea, originalmente. Y le dice, oh, mi mamá es coreana, from Seoul, ok, de Seoul. ¿Eres tú de Seoul? Que es el nombre de una ciudad. Y le dice, no, nosotros no somos de Seoul. No, nosotros somos de Dangeroo, es el otro nombre de la otra ciudad. Y le dice, entonces, ¿es tu primer idioma coreano? Sí, lo es, le dice ella, ok. So, ahí está, lo voy a leer una vez más para que escuchemos la pronunciación y luego lo van a leer ustedes, ok. So, it says, are you from California, Jessica? Es una pregunta, right, tiene que sonar como una pregunta. Viene Jessica y le dice, well, my family, it's in California now, but we are from Korea, originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul, are you from Seoul? No, no, we are not from Seoul, we are from Da Joon. So, it's your first language, Korean? Yes, it is. Yes, it is. Ok, nice. Let's see, really quick. Christian, Gerardo, you will be Tim. And Jansi, Andrea, be Jessica, please. Go ahead, Chris. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are from Korean originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul, we are from Da Joon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Ok, nice. Ok. Originally. 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 Ok, originally. Nice. Then, let's see, what else? Language. Language. Ok. And then, questions, right? Cuando sea pregunta, tono de pregunta, right? Tono de pregunta. Nice. Let's see. Marvin, be Tim, please. And Jessica, I'm sorry. Jansi, Jansi Sarai. Please be Jessica. Go ahead, Marvin. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are from Korean originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Da Joon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, perfect. Better. Even better. Okay. Language. Language. Okay. Language. Korean. Korean. Esta es la nacionalidad, right? Korea. Este es el país y esta es la nacionalidad. Korea. Korean. Korea. Korean. Okay. So, es como que ahora diga el Salvador. Salvadoreño, right? Korea. Korea. Okay. So, that's the country and the nationality. So, the angel, William Antonio, the little angel, be team, please. Berta Chavez, be Jessica, please. Go ahead, William. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean for Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dijon. So, is your first language Korean? Excuse me. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, perfect. Nice. Language, right? Korean. 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 Originally. Okay. Nice. Jaime, be team, please. And, Christy, del Carmen, be Jessica, please. Jaime, go ahead. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Dijon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Yes, it is. Okay. Korean, right? Korean. Korea. And Korean. Okay. La nacionalidad. Korea. That's the country. In Korean, that would be the nationality, right? So, nice. Okay, we are going to continue because of the time, right? So, now what we have right here is the negative statement, just not questions, okay? So, when we have negative statements, con el verbo to be, okay? Estamos hablando de expresiones en negativo con el verbo to be. Es decir, que hay una pregunta con el verbo to be. Eso lo vimos los primeros días de clase, ¿verdad? Como hacer una pregunta usando el verbo to be, como yo tengo la oración y se invierte, right? La posición para formar una pregunta, como que yo diga, he is my friend. Eso es una positive, right? Para hacer la pregunta, is he my friend? Y ahí ya le doy sentido de pregunta. Entonces, ¿qué nos está explicando acá? Los negative statements, okay? Que son estos que tenemos acá. I am not from New York. You are not late. She's not from Russia. It's not from Italy. It's not English. We are not from Japan. You are not early. They are not in Mexico, okay? So, aquí tenemos con apostrofes, right? So, this is weird. We are, right? So, for this as countries and nationalities, so, we have different questions, okay? Pero en esta lo que nos está enfatizando es la respuesta en negativo, okay? Como que yo le pregunté a alguien, are you happy? Y esta persona me diga, no, no estoy feliz. No, I am not happy, okay? So, si ustedes se fijan, aquí está lo mismo del verbo to be, right? De forma completa y de forma contractada. Es decir que está la pregunta y tenemos, por eso se llama yes, no, okay? Porque tenemos dos opciones, o sí o no. Como que yo le pregunte a usted, am I early? Vengo temprano y alguien me va a decir, yes, you are, or no, you are not, okay? Am I early? You are, or you are not, okay? Is he, or is she, I'm sorry, is she from Brazil? She is, or she's not, okay? So, yes, she is, or not, she isn't. So, siempre, esto ya lo había mencionado, siempre que usted vea, yes, no, questions, les dije, se llaman así, porque la respuesta siempre va a ser un sí o un no. Y les di algunos ejemplos la semana pasada que le decía, ¿tiene hambre? Sí, no, usted me va a decir, sí, tengo hambre, no, no tengo hambre, okay? ¿Está feliz? ¿Es usted un estudiante de inglés? Sí, sí lo soy o no, no lo soy. Esa es la finalidad de los negative statements, yes, no, questions, okay? La pregunta, la respuesta de la pregunta siempre va a ser un sí o un no. No hay como que una explicación como las WH questions que vimos que allá le está preguntando algo más, okay? Pero en este caso son yes, no, questions, es decir que la respuesta siempre va a ir enfocada a un sí o a un no. Por aquí traigo algunos ejemplos, ya lo vamos a ver. Igual, en la plataforma ustedes tienen ejercicios de esto, okay? So, veamos este, complete the sentences. What time is it, my goodness? Complete the sentences belong to decide if the sentences are negative or positive. So, ¿qué vamos a hacer? Completar estas oraciones y vamos a decidir si la oración es positiva o negativa, okay? Veamos, tenemos dos ejemplos. Dice la oración número uno, elephants, y entre paréntesis dice big animals. Los elefantes, ¿son animales pequeños o animales grandes? Big. Okay, big, right? So, that means que la oración quedaría elephants are. ¿Por qué are? Porque no es solo un elefante, aquí tiene una S. Quiere decir que son varios elefantes. Y como son varios, el verbo to be is are, porque ya dijimos que are es para dos, tres, cuatro, un millón, cincuenta mil millones. Y is es solamente para uno, okay? So, elephants are big animals, okay? Va a ocupar usted la palabra que está en la oración más lo que está entre paréntesis más el verbo to be. Veamos el segundo ejemplo, dice India, a small country. ¿El país de India es un país pequeño o un país grande? Es grande. Es grande, okay? Entonces, sería en negativo porque yo no puedo decir India is a small country porque India no es un país pequeño. Al contrario, es un país grande. Entonces, por eso la oración acá la pusieron en negativo. India is not a small country. India es no una ciudad pequeña, sino que al contrario, es una ciudad grande. Está clara la indicación cómo es que usted va a hacer estas oraciones. Es decir, que usted tiene que ocupar este sujeto o este parte de la oración más lo que está entre paréntesis, pero con el verbo to be. No sé si está un poco clara, voy a mandar esta imagen en este instante al grupo de WhatsApp, denme un segundo, para que ustedes la puedan completar. Lo ideal sería que nos vayamos a los main rooms, a los break up rooms. Pero el tiempo ya nos está pasando factura. Bien, va a quedar de tarea esto, lo siento, pero mañana lo vamos a revisar. Ahí está la imagen. Verifiquen ustedes las oraciones, okay? Las completamos. Porque el tiempo ya nos está, nos está, este, ya no nos da el tiempo, okay? So, mañana vamos a continuar acá, okay? Tengo que pasar el atendence aún. Mañana vamos a comenzar con los adjectives, okay? So, ¿alguien sabe qué es un adjetivo en español, así en español? ¿Qué es un adjetivo? Esto lo vieron allá por tercer grado cuando iban a la escuela. La maestra les explicaba qué era un adjetivo. ¿Alguien recuerda qué es un adjetivo? Es el adjetivo. Okay, one at a time, ajá, go ahead. Califica a una persona, o sea, una que, una grandeza, una cualidad en este caso. Okay, muy bien, muy bien. ¿Alguien más tiene algo de qué es un adjetivo en español? Es una, es una figura, perdón, es una figura de sustantivo que puede ser para acompañar o describir a una persona o una cosa, es para medir cualidades. Muy bien, Karen, Vanessa, ¿qué estaba usted también mencionando? Que era, este, como una descripción. Okay, yo recuerdo que allá la maestra decía el adjetivo es la palabra que describe al verbo o la palabra que califica a la cosa, al animal, al sujeto, ¿verdad? Y desde sí a la maestra, ya por tercer grado, se acuerdan, va, de tercer grado, pasaron de noche ustedes a tercer grado. Yo me acuerdo que la maestra decía el carro rojo, rojo es el adjetivo del carro, la mesa grande, grande es el adjetivo de la mesa, el perro gordo, gordo es el adjetivo del perro. Y ahí empezaban a dar un montón de ejemplos, yo me acuerdo, yo me acuerdo que decían eso de los adjetivos. Entonces, lo mismo en inglés, el adjetivo es una palabra que se ocupa para describir al nombre o al pronombre. Okay, que puede ser una cosa, un objeto, un lugar, un animal, okay. Bien, pero, este, si usted quiere saber más detalles de qué es y cómo se usa un adjetivo, tiene que venir por aquí a la clase el día de mañana, okay. So, nos vamos a quedar hasta aquí, tengo que pasar el attendance aún y llevan tarea. Esta tarea, esta imagen que les he mandado al WhatsApp es práctica, no es que si no lo hace yo lo voy a castigar. No, eso es una práctica, pero obviamente se le pide de que, perdón, que usted esté al día, pues con las actividades y pequeñas cosas que se le van dejando. Luego, la gran tarea que la gran mayoría tiene es estar al día en la plataforma, tiene que estar ya completo el midterm, okay, entre ahora y mañana. Quiere decir que el miércoles vamos a revisar el progreso y si tenemos gente que no ha completado, se va a tener que ir conmigo. Le voy a mandar el enlace de la otra clase porque yo después de acá voy a otra clase, lo voy a llevar para allá conmigo a la otra clase. Y en lo que yo estoy con la otra clase va a tener que trabajar en la plataforma y si a la 10 de la noche que yo termino con la otra clase no ha terminado, ahí sí que se va a tener que quedar en vela ahí conmigo hasta la que termine. Bien, tengo dos minutos para pasar el attendance, si alguien me está escribiendo ahí, lo siento, no puedo revisar en este momento. Empiezo a ver los mensajes y eso a las 10 de la noche, 10 y cuarto, que termino con el otro grupo. Ok, dejen verificar acá, control de asistencia, ok, so veamos a Ana Celina. I'm here. Thank you, Ana Victoria. Ana Victoria. Berta Alicia. Present. Thank you, Carlos Heriberto. Carmen Leonor. I'm here. Thank you, Carmen. Cristian Gerardo. Present. Thank you, Cristina del Carmen. I'm here. Thank you, Delmi Carolina. Present. Nice. Emma Yamilet. Present. Thank you, Fernando Antonio. Fernando Antonio, no. Gerson Antonio. I'm here. Nice. Irma Raquel. Present. Thank you, Jaime Oswaldo. I'm here. Thank you, Karen Vanessa. Present. Nice. Kelly Magdalena. Liliana Guadalupe. Marina del Carmen. I'm here. Thank you. Marvin Raimundo. Present. Nice. Melvin Emanuel. I'm here. Nice. Monica Giselle. Ruth Abigail. Present. Nice. Sandra Esmeralda. Present. Okay. Sandra Mabel. Present. Nice. Stacy. Present. Okay. Wendy del Carmen. Present. Nice. William Antonio. Present. Nice. Jansi Sarai. Present. Present. Okay. Jansi Andrea. I'm here. Nice. Jennifer Jasmine. M. Zaira Yamilet. Present. Okay. Perfect. Thank you for the attendance. Let me double check the time. So. Ya nos vamos a desconectar. Vamos a tratar de quedarnos hasta las y nueve y tres. Para poder este compensar los. Los minutos que se me colgó esto y no estaba grabando. Así es que. Tienen que los videos. Si ustedes revisan en su playlist. Los videos de YouTube. Tienen que ser de una hora. 60 segundos. Entonces cuando el video. Por A o B. Ese motivo. No llega a los. A 60 minutos. A veces. A mí no me ha pasado. Pero sí he escuchado de otros compañeros que. Les dicen que hay que repetir la clase. Y se repite normalmente en día. Viernes. Les comento. Por si en algún futuro les llegara a pasar algo así. No es que. Sea como iniciativa del maestro. Vamos a repetir la clase de mañana. De mañana. La misma de hoy. No es que. Es un requisito. Acuérdense que Insafor valida. Y si el video no dura. Una hora. Entonces ahí hay un problema. Por eso es que. Yo trato de. De ser así como que bien exacta. Para que el video siempre tenga. Una hora. Ahorita creo yo que van a quedar dos pedacitos. Va a quedar el inicio y el final. Pero. Eso para que ustedes sepan. So. Trabajo tienen. Verdad. Especialmente los que he mencionado. Que no están completos en la plataforma. Debemos de trabajar. Para que el miércoles que yo revise. Ya ustedes estén. Casi que completos. So. Now the time is over. I'm sorry. William. No. Mi perdón. No había apagado el micrófono. Ok. No problem. No problem. So. Thank you for being on time. I hope to see you tomorrow. Good night everyone. See you tomorrow. And take care. Bye bye. 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 See you tomorrow. Bye bye. See you. See you tomorrow. Bye little angel.